Lógicamente Begoña Gómez es la primera mujer de un presidente de gobierno imputada en 46 años de democracia. ¿Qué hubiera pasado señor Simón, por ejemplo, si estuviera sido con Ana Botella? Pues en fin, queríamos un escarnio público a un nivel salvaje, como ya se ha tenido, como decís antes, con otras personas. Como ya me acuerdo con Rita Barberá, la pobre terminó fatal, como ha terminado, que espero que el Partido Popular de un paso y al expresidente de la Comunidad Autónoma de Valencia, como se ha demostrado que no tienen y no ha tenido ninguna culpa de lo que se le ha achacado, pues que le vuelvan a admitir en la política donde estaba. Pero además donde estaba, lo que pasa es que el Partido Popular tampoco lo va a hacer, porque somos todos una panda de fariseos. ¿Cuál es el problema Jesús Ángel? Aquí hay un problema que a la derecha se le ha olvidado de siempre. Y digo a la derecha porque voy a culpar directamente al Partido Popular. Todo esto viene porque los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación son de izquierdas y son de izquierdas radicales. Y se han creído, vamos, han hecho una sociedad orwelliana con el dinero público, donde hay pensamiento único y donde se ha financiado con ingentes cantidades de dinero el sectarismo de los periodistas. Y a eso no solo ha llegado en un debate político, en un telediario, ha llegado en una simple serie, en una sitcom, en Masterchef, que me contaban, yo no lo veo, pero que me contaban la cantidad de gays y lesbianas que hay en Masterchef por cuota y además se supera cuando no es la realidad de la sociedad, pero es que hay que cambiar eso. Y claro, ahí van ingentes cantidades de dinero o las series famosas donde tiene que haber siempre el gay gracioso y el contrario, el hombre es un machirulo que es un maltratador y que, en fin. Bueno, pues esa sociedad es la que hemos conseguido o es la que ha conseguido los gobiernos de izquierdas y el gobierno del Partido Popular, que ha jugado a eso y que ha financiado esas televisiones y esos medios de comunicación, en lugar de decir, oiga, no financio, con el dinero de los españoles no se financia ni un solo medio de comunicación. Oiga, es como si yo me pongo a financiar panaderías. Digo, soy presidente del gobierno, voy a financiar todas las panaderías. Hombre, no. Hay una cosa, si se puede hacer un apunte, muy rapidísimo, hago el a pie. Es decir, y os voy a poner el momento puntual político en el que pasa eso. Fue en el gobierno del señor Rajoy con Soraya Sáy de Santa María. Es la que transmitió y transfirió a esas cadenas y a esas plataformas digitales el Power Ranger y ahora de aquellos barros los lodos que estamos ahora comiándonos. Yo solo les pude decir que digo, y tengo datos precisos, que ustedes se acuerdan del fiscal que instruyó el caso Villarejo, que fue apartado del asunto, es decir, lleva ocho sentencias estimadas por el Supremo y nadie ni da una respuesta de por qué le apartaron del asunto.